¿Qué es la corrupción de la corrupción? Bueno, el día de hoy quiero hablarles de un problema que está lacerando a nuestro país, el principal, que es el de la corrupción. A este país le hace falta un nuevo marco legal donde pueda contar con organismos autónomos de combate a la corrupción, de sanciones, donde pueda haber confianza de parte del ciudadano, confianza que hoy no se tiene. Hoy la mayoría de las instituciones de nuestro país carecen de credibilidad, están vulnerables, han sido objeto también de este cáncer de corrupción, las propias instituciones, la propia función pública y el quehacer político. Por eso me parece que hoy esta Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, como Poder Legislativo, están obligados a crear un marco legal que regrese la confianza y la credibilidad del ciudadano, que le dé certeza del manejo del recurso público, que le dé certeza del quehacer, que le volvamos a habilitar al quehacer principios, valores y que aquel que no los cumpla sepa que será sancionado, que será castigado y que tendrá que cumplir y rendirle cuentas a la sociedad. Pero mientras eso llega, hay cosas que sí podemos hacer. Y esta semana plantee una iniciativa de modificación de ley al artículo 42 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que podamos ya limitar los moches, la corrupción, el diezmo, todas estas figuras que se han creado en el marco del otorgamiento de contratos sin una licitación pública de por medio, contratos que hoy al amparo de la ley, para que luego no digan que la están violando, hacen adjudicaciones directas, hacen invitaciones para la obra pública, invitaciones para la compra, y llega el absurdo de que en este periodo de gobierno ha habido secretarías que gastan hasta su 98% del presupuesto que ejercen con el otorgamiento de contratos de manera directa. Contratos que van dirigidos a los amigos, contratos que van dirigidos a sus empresas de amigos, a sus empresas que les gustan y que les agradan y que seguramente traen negocio. Pero ya no puede ser eso, ya no se puede seguir privilegiando eso. Por eso, hoy hemos planteado esta iniciativa con un párrafo muy sencillo, que del recurso público no podrá asignarse de manera directa, ni a invitación, más del 15% de su partida presupuestaria. Eso es. Con cosas como estas, me parece que pudiéramos darle avance a nuestro país mientras llega un marco legal que ordene, que regule y que sancione la corrupción, y podamos darle otro entorno y otra realidad, y podamos recuperar la confianza del ciudadano. Por eso, ojalá y esta iniciativa tenga el aval y el respaldo de los diferentes grupos parlamentarios. Gracias. 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 Gracias.